El baúl de mi sueño, en mi baúl guardo todo mi sueño y anhelo decesiones, amores, desamores, tristeza y alegrías, ese amor olvidado, ese amor que sigue en mi, ese amor imposible, esos besos deseados y que nunca llegaron, esas lágrimas derramadas por momentos de tristezas y penas en el baúl de mi sueño, antesoro momentos inolvidables, llenos de ternura, sonrisas que me alegraron el alma en el momento justo que más lo necesitaba, ese abrazo lleno de ternura que tantas veces me hacía, hay días que me siento triste y abro mi baúl y miro todos mis sueños, unos cumplidos, otros por cumplir, otros que están en mi corazón y allí se quedarán, también está mi alma entre mis recuerdos, cuando fue dañada, que apareció alguien en el aquel instante y miro mi alma y la hizo feliz, que especial es mi baúl, tiene magia, nada más tocarlo, tiene tanta calidez y abrirlo, porque hay muchas partes de mi vida, que nadie sabe solamente él y yo, y así seguirán con recuerdos y sueños, anhelo, que tal vez alguno se cumplirán y otros dentro para siempre quedarán. Poema del libro Los Secretos de la Luna Paquita Pedros Espinosa y la voz de Maica Romero